estoy aquí cobrando renta ciudadana que dijeron que iban a pagar el 18 ya estamos ya a fin de media y no me quieren pagar yo tengo siete lombricientos como que no ayer me dijeron que pagan yo tengo siete pelados hay uno que eso parece con diarrea y tengo que comprarle pañales imagínate más dijeron que era para la colombia con hambre que yo me inscribo para todos para con saque los pelados papi yo estoy con el gobierno porque ellos me ayudan ya con los pelados vienen ahora diciembre la ropa y no me estoy desde ayer estoy haciendo ayer estás haciendo pilas están pagando y ella mira tiene 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 el blower el pelo alisado se ve que ella ya cobró y nosotros que los padrastros que nos olvidaron siempre nos va a aguantar que te va a quedar ya esta mañana aquí no aquí no aquí no voy a quedar no voy con ese solen por asesor pero dice dicen que van a pagar ay los pelados los lombricientos me están esperando en la casa no mi renta ciudadana me la pagan hoy hoy bueno bueno yo me voy estamos hablando yo me voy aquí con mi pelo me quedo y bueno que hasta ahí